Hola, soy Tritia. Pertenezco a la serie H y seré tu acompañante holográfico. Para enseñarme algo, estoy programado con 7 comandos en diferentes partes de mi cuerpo, los cuales puedes accionar por medio de la voz. Estos comandos son, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para hacerlos funcionar, debes nombrar el número del comando y después la acción a realizar. Es hora de empezar tu prueba gratis. Para empezar prueba gratis, elegir si repetir el tour o continuar. Elegir si repetir el tour o continuar. Hola, Emegator. Esta es tu prueba gratis. ¿Deseas repetir el tour o continuar? Continuar. ¿Qué deseas que Tritia aprenda hoy? Quiero que aprendas a saludar con tu... ¿Cómo se llama? El 2. Ajá. Extiende tu mano así. ¿Qué es una mano? Esto que estoy moviendo, que tú también tienes levantada, es una mano. Y lo... Así como la tienes, la vas a girar hacia un lado y hacia el otro. Tirando comando número 2. ¿Quieres otro intento o quieres otro intento? Quiero otro intento. Donde está tu comando número 2, no es necesario mover, hacer todo este movimiento. Solamente el movimiento de la mano, que es tu parte del cuerpo que te acabo de enseñar, es hacer algo así. ¿Lo estoy haciendo bien o requieres otro intento? Requiero otro intento. Así como está tu mano, sigue tu comando número 2. Y hacia abajo hay una parte de tu cuerpo que se llama codo. Es esta parte. Esta parte que te estoy enseñando, justo donde se flexiona. Exacto. Esa parte se queda sin moverse y lo único que se mueve es donde está señalado tu comando número 2. Exacto. Hacia un lado y hacia el otro. No, movimientos más ondulados. ¿Dónde está marcado el comando? Si quieres detenerte un poco. Donde está marcado tu comando, solo es cuestión de ondular la mano hacia un lado y hacia el otro. Exacto. Y para saludar, este movimiento se acompaña con la palabra hola. ¿Puedes decir la palabra hola? Dritia no puede hablar a menos que se activen sus comandos apropiados. Ok. ¿Puedo activar los comandos que necesites. Todos deben estar encendidos para el correcto funcionamiento de Dritia. Ok. Ok. Quiero activar el comando 1. Si quieres detener el movimiento. Aquí donde está marcado, aquí donde está marcado tu comando 1, hacia arriba, en esta parte que estoy señalando, se llama boca. Y con tu boca, puedes emitir la palabra hola. Hola. Exacto. Y ahora en sincronía, el movimiento del comando número 2, con la palabra del comando número 1, se combinan, hola. Hola. Y eso es un saludo. Gracias. ¿Requieres otro intento bien o Dritia lo ha hecho bien? No, Dritia lo ha hecho bien. Hola. ¿Quieres el siguiente en tomar su prueba gratis? ¿Cómo? No escuché bien. Tenemos la siguiente prueba gratis. ¿Quién es el siguiente participante? Gracias por tu prueba gratis. Ha sido muy satisfactoria. He aprendido mucho. Gracias, Dritia. Gracias. Hola. Soy un holograma de la generación H. Para activar tu prueba gratis, debes emplear los siete comandos que están en mi cuerpo. Están localizados en diferentes sitios. Uno se encuentra aquí, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, sexto y séptimo. Se activa por medio de la voz. Debemos, debes de indicar a Dritia que comando activar y nombrar la acción que debe de realizar. Probemos con nuestro siguiente invitado. Bienvenida a Dianne Sunshine. ¿Qué pasa? ¿Hola? Estoy viendo la indicación Hola, Dian, soy Sean, soy Tritia y seré tu compañero holográfico Pertenezco a la generación H Estos son mis comandos Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Los puedes activar por medio de la voz indicando el número del comando y la acción a realizar ¿Deseas repetir el tour o continuar? Continuar ¿Qué deseas que Tritia aprenda hoy? Hoy deseo que aprenda a juntar el comando 6 y 5 ¿Puedo unirlos? ¿Cómo deseas que los una? Eso Bien ¿Lo hice bien? ¿Necesitas otra ejecución? Sí ¿Qué deseas que Tritia aprenda? ¿Puedes saltar? ¿Qué necesito para saltar? Indícame qué comandos activar Comando ¿Puedes repetirme los comandos? Repitiendo tour Este es el comando número 1 Este es el comando número 2 3 4 5 6 y 7 Ok Necesitamos que el comando 6 y 7 salga del piso Saliendo del piso Lo hice bien ¿Requieres otro intento? Otro intento ¿Puedes salir del piso a modo de salto? Es un salto Un salto Es un impulso Hacia arriba Impulso hacia arriba Pero con todo Con todo Con todos los comandos Impulso hacia arriba Con todos los comandos Arriba Y ahora ¿Puedes salir del piso Con el impulso hacia arriba Con todos los comandos? Eso Ese es un salto Lidia ha aprendido algo ¿Necesitas otro intento? Gracias Terminamos prueba Terminamos prueba Gracias ¿Quién es el siguiente participante? Conectando a Tadeu Jacob Hola Soy Dritia Y seré tu acompañante holográfico Para accionar mis comandos Necesito escuchar tu voz ¿Puedes presentarte? Sí Hola Bienvenido Soy Dritia Soy tu acompañante holográfico Para accionarme Estoy programada Con siete comandos El primero de ellos Es este Este es el segundo Este es el tercero Cuarto Quinto Sexto Y séptimo ¿Qué deseas Que aprenda hoy? A ver El primer comando Por favor Ejecuta El séptimo comando Séptimo comando Gira Baja Sexto No entiendo La indicación Séptimo comando Séptimo comando Sube y baja Eso De perfil No entiendo La indicación Primer comando Seguido del segundo Finaliza con séptimo ¿Qué deben hacer Esos tres comandos? Uno después del otro Y repetirse Muy bien Muy bien Tarea finalizada Finalizada bien ¿Quieres continuar O finalizamos Con tu sesión? Finalizamos Por favor Finalizando sesión Bienvenida Leticia Calva Calva Soy Dritia Y seré tu acompañante De lo gráfico Pertenezco a la serie H Y funciono a través de siete comandos Este es este Este es el segundo Este es el tercero Este es el cuarto Este es el quinto Este es el cuarto ¿Qué quieres que realice? ¿Qué? ¿Estás en el baño? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Cómo estás en el baño? ¿Estás en el baño? No entiendo la indicación ¿Qué estás en el baño? ¿Qué estás en el baño? No entiendo la indicación Venga, chiquillo. Listo, una tostadita rica rica. Ah, le faltó el aguacate. Y el túnel o continuar. Estoy haciendo la indicación. Contenido inapropiado. Siguiente invitado localizado. Alma Gallego. Necesito tu comando de voz para funcionar. Falla en la transmisión. Hola. Acompañante holográfico. ¿Qué deseas que aprenda hoy? Hola, Dipia. Me gustaría que aprendieras a sonreír. ¿Podrías explicarme los pasos? Ok, ¿me puedes recordar tus comandos, por favor? Por supuesto. Este es el comando número uno, comando número dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. ¿Deseas repetir o continuar? Continúa. Vamos a ocupar tus comandos número uno y número dos. Ok. ¿Vas a elevarlos a la altura de tus hombros? ¿Eleva el comando número dos también a la altura de tus hombros? El comando número dos está elevado. Eleva el comando número uno. El comando uno está elevado. Ok. ¿Vas a elevar el comando número tres, por favor? Y baja el comando número uno. Vas frente a tu pecho, vas a reunir el comando número dos y el comando número tres. ¿Qué es el pecho? La parte central de tu cuerpo. Se ubica entre tus manos a la altura de las hebillas de tu ropa. ¿Qué son las manos y qué son las hebillas? Las manos son las partes que tienes, las partes superiores de donde están ubicados tus comandos. Puedes darles un movimiento ligero. Puede continuar hacia los dedos que son las cinco ramificaciones donde termina tus comandos. Ajá. Esas son tus manos. Rydia ha aprendido qué son las manos. Comando uno y dos con manos. Ajá. ¿Qué vas a decir? Que ubiques tu pecho, por favor. ¿Cómo puedo ubicar el pecho? Tu pecho se ubica entre tus dos manos en el tronco de tu cuerpo. ¿Qué es el tronco? La parte central que sostiene tu cabeza. Que continúan hacia abajo de donde están tus comandos número tres y número dos. Dítria, te estoy perdiendo. ¿Sí? Realiza un movimiento. Realiza nuevamente el movimiento de tus manos. Ya las tienes ubicadas. Ok. Esa es la parte final de tus manos. Esas cinco ramificaciones. Continúa el movimiento hacia abajo. Activa la palma de tus manos que es donde están unidas tus cinco ramificaciones. Continúa dando movimiento al punto exacto donde se ubica tus comandos número dos y número tres. Continúa el movimiento por toda esa rama que va hacia abajo. Llévalo hacia los codos que es justo donde encuentras la conexión de esa rama. Lleva el movimiento ahora hacia arriba porque has modificado la ubicación de tus codos y dale movimiento a esas dos ramas. Lleva tu movimiento hacia la punta de la rama donde se une con la parte fija de tu cuerpo. Haz una pausa y dale movimiento a toda la rama donde se ubica el comando número dos. Del movimiento de la rama del comando número dos vas a darle unidad, vas a fluir el movimiento para que en cuanto termine el movimiento de tu comando número dos continúes con el comando número tres. Ubica la parte que está en el centro de tu comando número dos y tu comando número tres justo en el punto en donde estás realizando esa flexión hacia arriba y hacia abajo. estira tus codos que es la parte que lograste flexionar de cada uno de tus comandos. Sube tus comandos dos y tres. baja tu comando número uno lo más abajo que puedas sin flexionar tu cuerpo. Siente el comando número uno con la de tu cuerpo. No entiendo la indicación. Junta tu comando número dos con el comando número uno. Siente No te golpes. Perdón, Ditria. Mi internet está haciendo que te pierdas. Lleva con tu comando número dos tu comando número uno hacia abajo. Vuelve a subir. ¿Qué subo? ¿Qué comando? Con el dos el uno. Desliza tu comando número dos hacia abajo de tu comando número uno. Deténlo ahí. Ese punto que estás tocando con las tres ramas de tu comando número tres se llama barbilla. Barbilla. Con tu comando número dos vas a bajar la barbilla y flexiona la parte que sostiene tu comando número uno para que tu cabeza baje. Gracias. La parte donde hace contacto tu barbilla hacia abajo comando número dos y une tu comando número tres al mismo lugar en donde está tu comando número dos. Desliza las ramificaciones de tu comando número tres hacia tu lado derecho. perdón, de tu comando número tres hacia tu lado izquierdo y las ramificaciones de tu comando número dos hacia tu lado derecho. está sonriendo. Gracias, dice ha aprendido a sonreír. ¿Requieres otro intento o finalizar tu acción? finalizamos, gracias. De nada. Soy Tritia y seré tu acompañante horrográfico. Puedes activar mis comandos por medio de la voz. Estos son número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Desea repetir o continuar. ¿Repeatir ¿Repeatir usuario Sunloop está presente? ¿Usuario Cambiando a usuario. Recuerda que soy parte de la serie H del grupo 404. Esperando a usuario para su prueba gratis. Esperando a usuario para su prueba gratis. ¿Usuario solicita entrar? Contactando a usuario para prueba gratis. Hola, ¿deseas repetir el truco o continuar? Eh, repetir, por favor. Hola, soy Brickle y pertenezco a la serie H. Estoy programada con distintos comandos. Estos los puedes activar por medio de la voz, indicando el número de comando y la acción a realizar. Los comandos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, está bien. Me voy a salir porque tengo un problema, pero te vuelvo a mandar una solicitud, Comand. Ok. Esperando a usuario. Esperando a usuario. Esperando a cargar de usuario. Esperando a usuario. Esperando a usuario. Esperando cargar usuario. Esperando usuario. Usuario conectado. Ok, voy a seguir así. No me veo, pero te voy a dar las indicaciones. Ok, yo te escucho. ¿Sigues? ¿Vas a iniciar o sigues con...? El anterior. Es una enseñanza nueva. Cada usuario integra una enseñanza nueva. Ok, entonces quiero que tu comando 1 se mueva de atrás hacia adelante. Bien, eso que estás moviendo se llama cuello. Entonces tu cuello quiero que lo muevas en círculos 5 veces, por favor. 5 Ahora tu comando 2 y 3. Necesito que me los enseñes, por favor. Bien, eso que... En donde está tu comando 2 y 3 son tus manos. Ahora vas a hacer cerrar y abrir tus manos. Bien, necesito saber dónde está tu comando 4. Bien, eso necesito que tu comando 4 vaya de arriba hacia abajo, llegando al piso. No puedo llegar al piso. Entonces quiero que tu comando 7 y 6. Necesito que tu comando 7 y 6 me los enseñes, por favor. Comando 7, comando 6. Bien. Ahora tu comando 6 y 7 quiero que los juntes. Y eso que sientes son tus pies. Ahora vas a mover, acercándote hacia mí, tus pies. Una vez uno y otra vez otro. No al mismo tiempo. Ok. Eso se llama caminar. Puedes caminar de adelante hacia atrás. Bien. Ahora necesito que me enseñes tu comando 5. Puedes caminar. Ok. Quiero que lo muevas de un lado hacia el otro. Eso que estás moviendo se llama columna. Y vas a subir y bajarla, tratando de llegar a tu comando 6 y 7. Tus pies. De arriba hacia abajo. Agacharse y pararse. Eso se llama agacharse y pararse. Agacharse y pararse. Ahora enséñame tu comando 3 y 4 a tus manos. Tres y 4. Ah, perdón. Tres y 4. Entonces, 3 y 2. Bien. Ahora vas a mover de un lado hacia otro tu mano. Solo una. Solo el comando 3. Y baja el comando 2. Eso que estás haciendo es saludar. Y puedes saludar a cualquier persona que interactúe contigo. Saludando a cualquier persona. Ok. Ahora vas a dar, con tu comando 1. Vas a parar. Y con tu comando 1 vas a subir y bajar tu cuello. Y ahora del otro lado horizontalmente. Esa es una acción de decir no. Puedes decírselo a cualquier persona. No. Con tu comando 1. Y de arriba hacia abajo. Puedes decir sí. Ok. Ahora enséñame tu comando 5 otra vez, por favor. Bien. Así, de espaldas, vas a caminar con tu comando 6 y 7. Hacia la cámara. Ahora adelante, por favor. Date la vuelta. Ok. Ahora por último, vas a mover tu comando 6 y 7. Tratando de impulsarlos hacia arriba. Tus pies. Bien. Poco a poco vas aprendiendo. Eso sería un salto. Bien, puedes. Ahora quiero que con tu comando 2 me digas adiós. No entiendo la indicación. Ana, me des un saludo, por favor. Ok. Para. Baja tu comando 2. Y acércate hacia, hacia mí, con tu comando 6 y 7. Y haz que abandone, eh, este, esta... Cerrando sesión. Gracias. Integrando al nuevo participante. Para activar su prueba gratis, dará en aceptar. Para activar su prueba gratis, dará en aceptar. Casi. Pertenezco a la serie H. Los comandos son... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cargando. 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 Si no hay más participantes, esta sesión se cerrará. Recuerda que soy tu acompañante holográfico en esta segunda vida. Esta sesión se cerrará si no hay más interacciones. 15. 15. 15. 13. Conectando con Miguelón MX. 16. 21. 18. 23. Hola, soy Dritia y seré tu acompañante holográfico. ¿Qué deseas enseñarme hoy? No te escuchamos. No te escuchamos. Dritia no puede responder a operaciones silenciosas. Hola. Hola, soy Dritia y seré tu acompañante holográfico. Te escucho perfectamente. ¿Qué deseas que aprendas hoy? Quiero que aprendas a dar abrazo. ¿Cómo doy un abrazo? ¿De qué es el turno o continuar? Continuar. Muestra tu comando 2 y tu comando 3 hacia el frente. Y estira tu comando 3. Ahora, estira el comando 2. Y cruza tu comando 3 a la altura de tu comando 2. Regresa tu comando 2 a esa altura y tu comando 3 igual. E intenta cruzar, este, hacia el frente de tu comando 1. Así, igual con el comando 3. Llega con el comando 2. Ahora, acerca tu comando 2 y tu comando 3 hacia tu comando 4. Regresa. El comando 3, que trate de alcanzar el comando 4 por la altura del comando 2. Bueno, te estás... Sí, es un abrazo, pero... Inténtalo... Posicionando tu comando 3 a la altura de tu comando 1. A ver, sea así. Ahora, separa tu comando 2 y tu comando 3. Y coloca tu comando 3 cruzando frente a tu comando 1 y 2. Intenta alcanzar tu comando 4 por el comando 2. A la altura del comando 2. Así, ahora, repite esa acción con el comando 3. A ver, coloca otra vez el comando 3 hacia el frente. Y intenta tocar tu comando 4 cruzando por tu comando 2. Ahí está. Ese es un abrazo. Gracias. Ritia ha aprendido a abrazar. ¿Requieres otro intento o terminar sesión? Terminar sesión. Muchas gracias y recuerda que somos tu segunda vida. Queda una prueba más. Si no hay interacción, se cerrará la sesión. ¿Desea otro usuario participar? Recuerda que somos su segunda vida. ¿Desea otro usuario participar? Recuerda que somos su segunda vida. Si no hay otra interacción, la sesión se cerrará en 15. 14. 13. 12. Interacción activada. Hola Hola usuarios, ahí Miguel ¿Qué deseas que te enseñara hoy? Te enseñaré a girar De forma graciosa ¿Deseas recorrer el tour o continuar? No, recorrer el tour Los comandos para activar Adritia por vos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Muy bien ¿Referir el tour o continuar? Continuar Este, comando 2 Levantar Apuntar hacia arriba Mantener Ahora Desplaza hacia adelante En un movimiento giratorio El comando 4 Mientras que de forma simultánea Desplazas el comando 5 Hacia atrás En un movimiento giratorio ¿Puedes repetir la interacción? Sí Efectuar un movimiento hacia adelante Con el comando 4 circular Y al mismo tiempo Efectuar un comando Un movimiento Hacia atrás circular Con el comando 5 Usando el comando 6 Como eje Como eje Usar el comando 6 Como eje y girar 360 grados Levantar comando 2 Mientras Mientras Se efectúa la acción Anterior Simultáneamente Detener Bueno Creo Terminar sesión O repetir Finalizar sesión Finalizando sesión Gracias usuario SayMiguel Y recuerde que somos Su segunda vida Esta sesión Se ha dado por completada Muchas gracias Y recuerden que 404 Es su segunda vida Hasta la próxima Dima